Bueno, yo ya no soy joven, así que un consejo para los futuros diputados de Chile. Ustedes pueden tener un pololo, una polola, un amigo, Seremi, pueden hacer fraudes millonarios al fisco, los fraudes más grandes al fisco, ustedes pueden saber todo o incluso estar involucrados directa o indirectamente y nadie los va a desaforar, si es que son de extrema izquierda, nadie los va a desaforar. Así que pueden delinquir tranquilos o al menos pueden ser cómplices de fraude al fisco estando tranquilos. A no ser que digan que no saben nada, que es justo que terminaron con esa persona, pero ni siquiera los van a investigar. Pero no se les ocurra, si son de derecha, decir que una persona parcialmente puede ver, que no es totalmente no evidente, sino que parcialmente puede ver de uno. No se les ocurra decir eso, no, 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 no. Eso amerita ese esfuerzo. Así que ya saben, si ustedes tienen dudas de que una persona no evidente puede ver de un ojo, no se les ocurra decirlo si son de derecha, no se les ocurra, porque los van a desaforar. Pero si son de extrema izquierda, pueden estar involucrados, como les digo, directa o indirectamente, en uno de los fraudes más grandes de la historia reciente de Chile, a través de sus pololos, pololas, amigos, vecinos, colegas, compañeros de partido, y pueden decir que no saben nada, y como son de extrema izquierda, nadie los va a desaforar. Así que eso, para que tomen conciencia de cómo actúan los nuevos políticos de Chile. Que estén bien. Gracias.